muy buenas vamos a robar a david garcía de no son ruedas sabéis que yo siempre he dicho que no quiero tija pija sabéis que me da mala gana la tija pija la tija pija este fin de semana voy al circuito de y es en vuestra de x teo y estoy un poco acojonado ya la semana que viene y de julio y el x se está poniendo complicado entonces igual no viene mal el cambiar rápidamente y poner la tija pija esto cómo va david mira qué cara es como los críos tengo dos en casa Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Va a ser XEO patrocinado por David García De no solo ruedas Las mejores ruedas del mercado ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en Igries, al lado de Huesca Hoy voy a participar En XCO Esto es dar vueltas a un circuito de unos 3 o 4 kilómetros O algo así, donde las subidas son Para arriba, muy inclinadas Y para abajo, muy complicadas Entonces vengo un poco asustado He hecho unas cuantas modificaciones A la bicicleta, le he puesto cubiertas Con más taco y más grandes Y además, una cosa que no quería haber puesto La tija telescópica No sé si la voy a utilizar o no Pero el fin de semana que viene En Ejulbe Pues casi seguro que la voy a utilizar Ya verás como me rompe la bici Está echando marcha atrás Rafa, mira a ver Tengo la bici ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, que puedes! ¡Ya no puedo más! ¡Me quiero parar! ¡Está muy duro! ¡Venga! Dos huevos y dos Coca-Cola Trae, trae Me dice mi nutricionista que hay que comer proteínas y que el huevo tiene muchas proteínas O sea que... ¡Parece de chuche! ¡Me cago en! No, no, Coca-Cola no, que tiene mucha azúcar Pues ya ha terminado la carrera de Y primero hemos salido los Master 40 cadetes y después han estado corriendo las escuelas, los infantiles ahora están corriendo los infantiles y la última prueba es la de la de los Master 30 y los Élites la verdad que es un circuito duro que te cagas a mí me costaba sobre 20 minutos dar la vuelta bueno, la semana pasada estuve en Calatayud haciendo el XCM bueno, una carrera de XCM maratón, cuatro días hoy ha tocado XCO diferencias con la bicicleta me he hecho unas cuantas modificaciones me he puesto cubierta con Mastaco tanto atrás como alante y normalmente llevo cubiertas de 210 pero aquí me he puesto en trasera 210 una Barzo y delantera una 225 también Barzo le he quitado el Airline tenía unas cubiertas reforzadas con Airline dentro se las he quitado y entonces la bicicleta se queda más ligera y la modificación con la que llevo dando mal estos últimos días la tija de sillín para arriba cada día los circuitos de XCO están siendo más complicados entonces esto viene muy bien pues para bajar con menos miedo bueno y ahora me subo para arriba a grabar a los Masters y a los Élites que eso van a correr que te cagas ¡Oh no! ¡La Cardón! ¡La Cardón! ¡La Cardón! ¡La Cardón! ¡La Cardón! ¡Gracias! Aquí tenemos a Félix Molina, nuevo seleccionador, corredor, mecánico, de la tienda de ciclón, Concept Store en Zaragoza. Cuéntame, ¿cómo ves el nivel del XCO aquí en Aragón? Bien, ha faltado gente hoy, no está Torralba, algún chavalico así también, su 23, pero bien estando. Sí, va mejorando poco a poco el nivel, ¿no? Hace 4 o 5 años éramos la risa, ahora va subiendo. Sí, va subiendo. ¿Tenemos posibilidades en algún campeonato de España? En algún campeonato de España podemos hacerlo bien, posibilidades de ganar está complicado, ¿eh? Pero para hacerlo bien en algún campeonato de España, en alguna categoría, podemos hacerlo bien. Venga, suerte, suerte, a tope, gracias. Aquí tenemos a Miguel Vergua, organizador, no quiero salir en el vídeo. No quiero salir en el vídeo, no quiero nada de fama. ¿Qué tal? ¿Qué tal está saliendo la carrera? ¿Qué tal ha salido? Pues hombre, después de dos años que no lo podemos hacer, porque la anterior prueba, que fue el año de la pandemia, y justo el avión vamos a organizar el día antes de anunciar el confinamiento. Y se nos quedó todo el material, y dos años después lo vuelto a sacar, y pues podíamos hacer una mañana de ciclismo de Quirceo. O sea que... Que el Club Ciclista Ostense está a tope. ¿Cuántas carreras organizáis al cabo del año? Bueno, pues hacemos 9 pruebas, 9 eventos, carreras aceleradas. Yo hago parte de toda la agenda de cicloturismo que llevamos y... Brevets. Brevets, saídas del Club del Pirineo, y bueno, también estamos con los equipos en escuelas Caedas Junior y Elite 23. Todo sí tiene estafo. Mucho trabajo.